PASO NÚMERO 1 En el Facebook de Cuenticos, ya pueden subir y ver este molde. Este molde es para hacer este arbolito. ¿Cómo se hace? Bueno, vengo corto el molde como este. Vean que interesante, tiene uno un corte hacia arriba y otro un corte hacia abajo. ¿Por qué? Ese es el truco. Bueno, ya tengo recortado el molde, lo tengo recortado aquí abajo. Tomo un pon, vean que son más lindos. Este lo pueden conseguir, es de Mark Stuckman y lo pueden comprar en clips. De un lado es el pon del color y del otro está este precioso color brillantino. Bueno, lo doblo a la mitad, el molde está hecho para que calce exactamente. Yo vengo, vean que aquí está, lo calco, lo recorto. Yo voy a usarlo doble de este lado, así que de una vez cuando ustedes lo hagan lo cortan doble y ya le queda excelente. Ahora bien, cuando yo ya vengo y lo tengo acá, lo recorto. Aquí yo tengo uno hecho, por si no lo hacen en fondo, lo pueden hacer también con cartulinita. ¿Cómo? Bueno, vean, este está cortado la mitad de arriba, este está cortado la mitad de abajo. ¿Esto con qué fin? Bueno, yo vengo, tomo la mitad de arriba, la meto dentro de la mitad de abajo y vean que bien, solo acomodo. Claro, en la casa con calma yo lo pego con gomita. Ahorita no me da tiempo, pero yo vengo, puedo ponerle diferentes colores y vean que bonito, ahí está. Para decorarlo voy a dar el ejemplo con este arbolito. Si yo quiero decorarlo con brillantina, digamos, pudo ser este en cartulina y cojo estas brillantinas estugmas muy lindas de colores y que tienen un pequeño detalle que me gusta mucho. La tapa, vean que no se abre fácilmente, así como que por curiosidad venga uno y la dejo aquí y se regó, ¿no? Vienes que me gusta mucho, yo vengo, la jalo un poquitico y se abrió. Eso es una medida de seguridad que me gustó mucho de eso. Entonces yo solo vengo y pongo la escarcha preciosa donde yo deseo. En este caso, vean aquí, yo este arbolito no lo decoré todo, para que ustedes se imaginen cómo lo hace en la casa. Si quieren lo hace aquí, con estas perforadoras. Vean qué bonita, esta perforadora es de copo de nieve, que fue la que yo utilicé para hacer este trabajo. Incluso, vean aquí, cuando yo tengo, vamos a correr esto aquí un poquito, cuando yo ya tengo hecho varios, me queda hasta una decoración. Como si es una perforadora, para aquellos que nunca han usado es muy sencillo. Yo solo lo introduzco y aprieto. Y vean qué cosa más maravillosa. El orden, ahí quedó. Yo solo abro y ya tengo mi copo de nieve brillante. Simplemente cierro y no se me pierde nada, no va a salir soplado por ahí. Y ya lo tengo aquí, listo para trabajar. Ahí ustedes, en clips, pueden conseguir diferentes formas. Stuckman tiene una línea muy, muy buena de estas perforadoras. Ahora bien, bueno, ya tengo estos. Saben que aquí tengo lo que me quedó. ¿Qué voy a hacer? Bueno, con una tijera, voy a hacer una orillita. Vengo, chum, 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 corto. Voy a hacerlo aquí por efecto del tiempo. Y vean aquí, tengo una orillita para el árbol de Navidad. Simplemente vengo, lo coloco aquí adentro y ya está un precioso árbol de Navidad.